A Levante se le conoce como el equipo Granota, rana en Valenciano. Hay que recordar que el gimnástico jugaba en el cauce del río Turia y al gimnástico se le empezó a relacionar con las ranas, con las Granotas, porque sonaban mientras el equipo estaba jugando al fútbol. Al final lo que hemos intentado es acercar lo máximo posible el espectáculo de la liga a nuestros aficionados. Para que el aficionado de la liga, el aficionado del amante del fútbol pueda vivir en primera persona todo lo que ocurre en un banquillo durante los 90 minutos. Yo creo que es una experiencia única. Yo creo que es una de las singularidades ahora mismo del estadio, que falta un trozo. Y esto remonta a la época de la construcción. Hay que tener en cuenta que además este estadio estaba aquí solo, que no había prácticamente nada más que campos. Y hubo uno de los niños que no quiso vender. Entonces el estadio tuvo que comerse un trozo. Como sabéis, el Levante Unión Deportiva comparte una gran ciudad con un gran club, como es el Valencia Club de Fútbol. Y bueno, este eslogan también nos hace sentirnos orgullosos de que aunque seamos el club pequeño de la ciudad, somos el club decano de la ciudad de Valencia. Y eso nos da mucha fuerza para los derbis enfrentarnos siempre de tú a tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!